Hola a todos soy Pablo de Promúsica y hoy quiero mostraros cómo montar una Roland T de 27 kv y qué elementos lleva bueno como veis tenemos aquí dos bultos uno más grande y otro un poquito más pequeño que son lo que recibiría es cuando compréis una Roland T de 27 kv en el bulto más pequeñito vale bulto que ya nos detalla Roland que pesa 14 kilos llevamos llevamos el rack vale el rack donde va a todos todos los elementos de la batería menos el pad de bombón y el de caja y este punto un poquito más grande que pesa 36 kilos total 50 kilos o sea que ya sabéis que voy a recibir un bulto grande si vivís en un piso sin ascensor ojo con eso pues aquí tenéis como documento un poquito más grande donde Roland esto está muy bien nos detalla ya qué elementos contiene esta caja la caja veáis que todo esto tiene que ir dentro vale y con esto quiero hincapié en una cosa porque mucha gente esto es una pregunta que nos hacen muchísimo muchísimas veces incluye esta batería el pedal de bombo soporte caja y soporte charles no lo incluye no lo incluye Roland no incluye estos tres elementos tampoco ni auricular ni sillín ni vaquitas en la batería esa sería la mala noticia la buena noticia es que en cualquier elemento estándar pedal de bombo o soporte de caja o soporte charles te vale para tu batería Roland de 27 o sea no hace falta que tengas que comprar un Roland un pedal Roland para tocar tu batería no puedes usar cualquier otro pedal estándar de mercado sí que es verdad que si tienes vecinos abajo y tienes problemas de ruido Roland te ofrece una solución bastante buena que con sus pedales tienes pedal simple o pedal doble tienes soporte de charles el elemento este con reducción de ruido vale tiene una colchadito abajo en la base del pedal donde quita bastante bastante ruido y te va a quitar muchos problemas con los vecinos de abajo si tienes ese tipo de problemas que no o que te gusta usar tu pedal porque estás acostumbrado y puedes usarlo sin problemas vale y puedes usar tanto un pedal simple como pedal doble casi todos los pedales dobles del mercado son compatibles con el pad de bombo que lleva que lleva esta batería así que nada vamos a vamos a empezar a montarla voy a empezar montando el rack me gusta empezar por el rack una vez ya montado iremos poniendo todos los elementos de la batería y cableando la vamos a ello las Gracias por ver el video. 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 Y cómo tenemos que hacer el montaje. Entonces, bueno, vamos a ello. Vamos a ir poco a poco para que no se nos pase nada y lo vayáis viendo lo mejor posible. ¿Vale? A ver, primero tenemos que empezar por las patas. Tenemos una pata izquierda y otra pata derecha. En el manual también nos indica si eres zurdo, cómo montarlo para zurdo. Y aquí justamente al revés. Entonces, nos iremos. Primero, tenéis aquí el diagrama, como yo más o menos lo he especificado aquí, lo he dejado aquí mostrado, presentado. Y ahora primero vamos a coger la pata izquierda y vamos a montar la barra de arriba y la barra central, que es la que hace de refuerzo. Así que vamos a coger, vamos a coger un poco para atrás la cámara, para que se vea un poco mejor. Ahí. Y nuestra pata central, o sea, nuestra pata izquierda va a ser esta, la barra central, que tiene que ser curva, tiene que ser esta, ok. Ok, y una barra arriba con dos grapitas, es esta. Vale, dejamos esta libre, que es la que da una de las patas, la que da a una de las patas, ¿vale? Que va a ser esta. Y la vamos ensamblando poco a poco, para que tienen memorias también, y poquito a poco vamos a ir ensamblándolo. Siguiente paso, para que ya nos quede estable, va a ser colocarle esta pata. Para ello debemos de fijarnos cuál elemento de estos tres se queda libre. Y en este caso, la pata derecha, mirándola desde el frente, es la de abajo del todo. Entonces, colocamos esta, colocamos esto, cuidado, y ya tenemos colocadas las dos patas, o sea, perdón, sí, las dos patas centrales. Vale, vamos a colocar ahora, la pata izquierda, para que nos quede ya el rack un poco más estable, y nos sea más fácil montarlo. Es posible que en algunos elementos venga más apretado, si tenemos que coger la llave de afinar. Lo bajamos un poquito. La llave muy moderna, pero poco práctica. Vale. Está claro que esta no nos encaja aquí, ¿no? Por lo tanto, esta no la da aquí. Vamos a sacarla. Y lo mismo, volvemos otra vez. Un poquito. Tendremos que ir ajustando un poco. Eso es normal. Para que nos vaya quedando un rack estable. La curvatura es importante también, para que el rack vaya quedando todo lo más estable posible. Colocamos la siguiente pata. El siguiente trezaño, perdón. Que iría. Vamos a ponerlo aquí que se vea. En este ladito. Y su patita. Bueno, voy a terminar de ajustarlo. De ponerlo todo bien. Y nos vemos ahora en un momentín. Y terminamos de rematar todo y empezamos a colocar todos los elementos. Ahora nos vemos. Bueno, nuestro rack ya se encuentra montado. Ahora vamos ahí. Solamente nos queda por colocar los soportes de plato. Que va uno en esta pata. Aquí. Otro en esta. Y otro más. En este lado. Tienes dos grapas. Una la usarás para el timbal. Y otra para el plato. La dejamos más o menos presentada. Y ya luego la colocaremos a nuestro gusto. Y nos quedan también los tres soportes de timbal. Que iría, pues como he comentado. En estos tres pinchitos. Y van tal casi. Uno aquí. Otro aquí. Y otro en el extremo. Bueno. El primer paso ya está hecho. Rack montado. Como habéis visto. Un poquito más laborioso. El tema de tener que sacar todos los plásticos que lleva. Ya luego una vez todo fuera. Es bastante sencillo. Con el manual. Lo hacéis bastante rápido. Una vez que lo tenéis ya todo montado. Sí que os aconsejo. Que todos los tornillitos. Del rack. Le dais un apredoncito. ¿Vale? Para que se quede un rack fijo y estable. Si se queda todo flojo. El rack se irá moviendo. Y posiblemente tengáis problemas. Ahora mismo yo lo he dejado más o menos. Sin apretarlo muy fuerte. Media vuelta quizás menos. Y se queda bastante apretado. Para que cuando pongamos los elementos se queden bien. Ahora vamos a sacar todos los elementos de la caja más grande. Lo vamos a posicionar. Lo vamos a ver. Vamos a ver lo que contiene. Y luego pasaremos a montarlo sobre el rack. ¿De acuerdo? A ello. Vamos ahora con la parte más chula. Que es empezar a sacar los cacharritos. Que nos lleva esta brutal batería. Así que vamos a ello. Lo primero que nos lleva es el manual. Este es el manual del plato CIGRIGA 13 y el 12. Con su cableado. ¿Vale? El cableado lo lleva aparte. Y ahora os explicaré cuando estemos montando el porqué. No os lo perdáis. Una caja vacía. Y ahora vamos a empezar a sacar elementos. KD10. El KD10 es el pad de bombo. ¿Vale? Importante. PDX100. Un pad PDX100. Ton. PDX100. Ton también. Y PDX100. De Ton también. ¿Vale? Todo eso te lo especifica en la caja. Bueno. Ya tenemos aquí todos los elementos. ¿Vale? De la batería. Para empezar a colocarlos. Pad de caja PD140. ¿Vale? El cable de conexión que va del módulo multipink. ¿Vale? Con cables jack a todos los elementos. Manual de corriente. Esta plaquita con estos dos tornillos son para colocar el módulo al rack. Adaptador de corriente. Módulo TD27. Los tres pads PDX100. Los soportes. Perdón. Pad de hi-hat VH10. Con el soporte. Esta pieza importante. Que va al soporte de hi-hat. Luego veremos cómo se monta. Los tres platos. Y12, 13 y 18. Con su cable de conexión digital. Y el pad KD10. Que recordaros que es Maya lo que lleva aquí. ¿Vale? Entonces, bueno. Ya está todo. Y vamos a empezar a montarlo. Bueno. Vamos allá. Ya nos queda lo mejor. Vamos a empezar a montar el módulo. Como os digo. Lleva esta plaquita. Donde tenemos que coger y ponerle los dos tornillitos. Para poder anclarlo al rack. Ya montar esto es lo más sencillo ya. Tranquilamente. Y sin prisa. Lo vamos a ir colocando todo. Y ya veréis que en un ratín está todo colocado y montado. Esta grapa de aquí será la que usaremos para poner nuestro módulo. Luego ya le pondremos más o menos apartado ya. Según nuestro gusto. Luego ya lo cablearemos. Por último lo vamos a cablear. Eso lo vamos a dejar ahora. Vamos a ir colocando simplemente los elementos de la batería. Que nos vaya quedando a nuestro gusto. La altura. Todo. Como os digo. Esto ya es la parte más sencilla. Y más fácil de todas. Y luego ya. Para disfrutar de. De nuestra máquina. Porque esto es una gran batería. Una gran batería. Como os digo. Luego ya es importante. Pues bueno. Ver el tema de las alturas. La inclinación. En fin. Eso ya es un gusto personal. Yo soy bastante meticuloso con eso. No sé si eso es bueno o malo. Pero bueno. Me gusta siempre. Dejar las cosas muy. Muy parejas. Simétricas. Así me gusta. Vamos con los platos. Este es un 12. Que lo vamos a usar. En este lado. Esto es importante. Ahora. Acerco la cámara. Y lo veis. Vamos a acercar un pelín. Me gusta que lo. Uy. Se ha caído el plato. Como veis aquí. En el soporte. Tiene una pequeña inclinación. Vale. Tanto en un lado. Como en el otro. Esto es lo que hace. Que el plato pueda vascular. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el plato lleva también aquí. Como veis. Voy a intentar enfocarlo bien. ¿Veis? Como lleva este. Esta inclinación. En un lado y en otro. Esto. Es para que el plato. Cuando nosotros lo coloquemos. El plato pueda ser la función de balanceo. Sea lo más. Más parecido posible. A un plato. Real. ¿Vale? Vamos a bajar por aquí. Vamos a dejarlo bien puesto. Luego ya lo colocaremos a nuestro gusto. ¿Veis? Como el plato balancea bien. Esto es importante. Que el plato pueda respirar bien aquí. Venga. Vamos con el siguiente. La espuma va por arriba. Recordarse. Y siempre tiene que ir colocada la inclinación. Hacia el mismo punto que tiene abajo y arriba. Para que no. Si lo ponéis así. No balancea. Tiene que ir hacia el mismo lado. La inclinación. ¿Vale? Ya luego. Como os digo. Buscaremos el ángulo que nos guste. Y tal. No obstante. Podemos colocar el plato. En el sitio que más nos guste. Yo voy a colocar ahora. El CYG18. Lo voy a colocar. En este lado. Pero. Posiblemente. Luego. Me dé por cambiarlo. Y lo ponga. No sé. Ya veré. Es cuestión ya. Como os digo. De ir jugando. Y de. De la posición que más nos mole. Yo soy ya. Hasta que no me siente. Y vea. Como queda. No me voy a quedar muy conforme. Entonces bueno. Voy a ir. Simplemente aproximando. Y ya luego. Nos vamos. Retocando un poco. Pero como veis. Ya esta parte. Es muy. Muy sencillita. Ya. Solamente nos queda. Pues. Luego cablear. Y demás. Vamos a poner. La inclinación. Bien. Para que el plato pueda balancear. Este plato. El CYG18. Al igual que el. Que el pack de cajas. Son platos digitales. Nueva tecnología Ronald. Por lo tanto. La conexión va. Por USB. Luego. Explicaremos cómo. Vale. Pero. Aquí ya nos lleva. Este cableado. Diferente. Vale. Que veáis como. Como es. Pues bueno. Sigo. Voy a terminar. De rematarlo todo. Y en un momentito. Nos vemos aquí. Con la batería ya. Prácticamente montada. Bueno. Pues a mí. Solo me queda ya. Cablear la batería. Enchufarla. Y disfrutar un poco. Aquí. Tocando. Pues. De esta maravilla. Que la verdad. Que es una de las bateras. Más chulas. Que hay en el mercado. Y. Y si podéis pasar a probarla. En algún momento. Vaya. Vaya a flipar. Vaya a flipar. Porque es un baterón. Tanto. En cuestión de sonidos. En cuestión de sensibilidad. Posibilidades que tiene el módulo. Los pads digitales. Son una gozada. Así que nada. Me voy a poner con ellos. Porque tengo ganas de tocarla un poco. Y bueno. Si tenéis cualquier duda. Pregunta. Cuestión. Lo que sea. Estamos aquí para. Para ayudaros. En el siguiente vídeo. Como os digo. Ya me enrollaré un poquito más. En la edición del módulo. Vamos a ir probando el tema de sonido. Intentando buscar nuestro sonido. Y nuestros propios bancos de sonidos. Para hacernos nuestro propio kit. Que creo que es muy chulo. Porque el módulo te da muchas posibilidades. Y bueno. Eso será ya en el siguiente vídeo. Intentar hacerlo prontito. Porque primero lo que quiero es disfrutar de este maquinón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!